Música Música Quéramos, cuerdo, cuerdo, cuerdo Escalón primera Primera Jescalón segunda Tercera Lescalón Esperando Córdo No, vamos allá Sobre el canaño Quiero ver, quiero Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Izquierda por igual Vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mucho menos! 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 ¡Venga, vámonos! ¡A ver! ¡Bravo, quédate! ¡Fíjate, bravo! ¡A ver, quédate, a ver! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos, quédate! ¡Vámonos, quédate! ¡Vámonos! ¡Vámonos, quédate! ¡Vámonos, quédate! ¡Vámonos, quédate!